Andá, menudo trasto, se podría sacar una pasta por él en un anticuario Tocata y fuga de Bach, típico Aunque mis dedos ya no son los de antes, vamos a dar un poco de caña a los dátiles A ver como era esa vieja canción Vaya con el trasto, está vivo el muy canalla y no se deja tocar Bonita caja, espero tardar mucho en necesitar una de estas Un bonito salón Juraría que hace un momento tenía la boca abierta Nairobi, 1920 A ver que tenemos por aquí Estudio en rojo Licantropía, forma alternativa de vida o postura social Largo de aquí, canalla Yo también mordí el polvo Mi favorito de detectives Siempre ha sido mi libro de cabecera Es demasiado grande Aunque tétrico no se puede negar que es decorativo Premio honorífico de la academia cinematográfica o una dilatada carrera Joven, me ha parecido ver que estaba osmeando en mis pertenencias más sagradas ¿Me equivoco? No, no, solo estaba leyendo la placa de ese último premio que le han otorgado Está algo estropeado Pero tiene los mismos ojos hipnóticos que en sus películas De todas formas no creo que sea peligroso Más bien parece un cuervo amargado En fin, lo mejor será ser amable con él si quiero conseguir lo que busco Buenas noches, señor Conde Soy Ron Ashman, periodista de Tequil Me gustaría hablar con usted Buenas noches Pregunte cuanto quiera, caballero Pero no os me entre mis cosas o lo lamentará Nunca he tolerado que un desconocido Aunque sea de la prensa Tenga acceso a mis pertenencias más íntimas Ensayando algún nuevo papel, ¿no? En efecto Estoy preparando el papel que devolverá mi carrera a sus días de gloria y esplendor Nada menos que... Hamlet Cuando llegue el momento de afrontar tal desafío Mi interpretación será brillante Sublime Divina ¿Cómo se siente al recibir un premio homenaje a su carrera? Si esos ignorantes creen que mi carrera está acabada, están muy equivocados Mis mejores papeles están por llegar Esa factoría de sueños será mía de nuevo Yo crearé el personaje de personajes ¿Sabe que es usted mi actor favorito? Siempre me encantaron sus películas Muchas gracias Se ve que sabe usted apreciar el arte Lástima que esos gusanos de Hollywood no piensen lo mismo Dicen que tengo sobrepeso Que ya no puedo hacer de galán ¿Qué sabrán ellos del séptimo arte? Mis fans todavía me quieren, me escriben cartas Hombre, nunca viene mal un poco de ejercicio ¿Ejercicio? Yo fui grande, el mejor Aterrorizaba a adolescentes sin necesidad de hacer ningún ejercicio Y ahora todo ese atajo de monstruos de pacotilla robándome los papeles ¿Por qué no prueba con algún método adelgazante? He probado casi todo, pero no he encontrado nada efectivo Ahora mismo estoy tomando las famosas píldoras del Dr. Mabuse Pero de momento no he notado ninguna mejoría Quizás debería dormir menos horas Solo en invierno, cuando los días son más cortos En cualquier caso no tengo elección Estoy sujeto al horario solar Aún recuerdo rodando Noviembre desobó un monstruo En pleno corazón de los cárpatos Que casi me sorprendió un rayo de sol Fue entonces cuando decidí no correr riesgos E instalé un sistema infalible en mi habitación Que me avisa cuando va a despuntar el alba Bah, el peso y la edad no importan a la hora de interpretar a un galán Lo sé Pero los productores no saben ver más allá del vil metal He observado que tiene usted buena compañía en el castillo ¿A quién se refiere? A Sherilyn Esa chica me aburriría hasta la muerte Si no estuviese ya muerto Siempre tan banal, tan vacía, tan superficial Ha intentado educarla Pulir su formación cultural Pero ella está mucho más interesada en asuntos físicos ¿A Gwendoline? Nunca me arrepentiré lo suficiente De haberla conocido aquella noche en Budapest Ella era una trapecista húngara famosa por sus caídas Y yo un joven actor embriagado por las mieles de la fama Me dejé llevar por la pasión y llevo 40 años pagándolo A los esqueletos de las mazmorras Hace siglos que no visito esa parte del castillo Pero supongo que esos destichados no se habrán movido mucho desde la última vez que pasé por allí En realidad quería hablarle de otra cosa ¿Y bien? ¿Qué puede contarme sobre la fiesta en la mansión Hanover y la ceremonia de entrega de premios? Bah, esas fiestas no son ni una sombra de las que se celebraban antaño Antes sabíamos divertirnos Duraban toda la noche Ahora solo acuden monstruos de segunda categoría ¿No hablaría usted esa noche con Frankenstein? Pues lo cierto es que sí Estuve con él unos instantes Después le perdí de vista Y no le vi más en toda la noche ¿Concedió una entrevista a una compañera mía del periódico? Sí, la señorita Berman Encantadora criatura, por cierto Tan solo duró unos minutos Pero más tarde la vi entrevistando al monstruo de la Laguna Negra Tengo entendido que no mantiene muy buenas relaciones con sus compañeros de profesión No voy a negar que nunca he tenido mucho trato con ellos Pero con los actores de escuela siempre he mantenido una relación correcta Ahora bien, no me mencione ese maniquí peludo del hombre lobo Siempre desaliñado y sin afeitar Se las promete muy felices ahora que la fama le sonríe Pero ahora solo le sostiene su físico En cuanto agarre un papel con sustancia será como una bala de plata atravesando su corazón ¿No observó nada sospechoso? Los canapés rancios y el champán barato Eso sí que era sospechoso En realidad quería hablarle de otra cosa ¿Y bien? No le entretengo más Ha sido un placer Mucho gusto, joven mortal Asegúrese de escribir mi nombre correctamente Morir, dormir, no más Hay mucha y parece que la han traído recientemente Me llevaré un puñado Sirve para subir y bajar el puente elevadizo Vaya por Dios ¡Qué lamentable accidente! Bien, viejo amigo Parece que al final tenías razón al decir que cualquiera te puede caer encima como una losa Bien, viejo amigo No parece grave Se recuperará Sin duda se trata del camafeo del que hablaba Marcus Es solo un préstamo Te lo devolveré Parece de bronce Y tiene unos extraños símbolos grabados Se ve muy mal y no entiendo la letra Pero el remite es de... Australia Charlie Bogh me dijo que el hombre lobo vivía en la mina de diamantes Más importante del mundo Y Marcus dijo que su hermano Carl trabajaba allí Sin duda se trata del mismo lugar Apuntaré esa dirección en mi agenda Está atrapada bajo el puente Imposible acogerla Pero si no se trata del mismo lugar Pero si no se trata del mismo lado